de seguridad de una vivienda captaron este momento, vean, eran cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas que intentan acercar una camioneta para asaltarla. Gran sorpresa, se llevan dos de ellos cuando bajan de las motos e intentan intimidar al conductor para que entregue el dinero, pero del copiloto de este auto baja y empieza a disparar contra los delincuentes. Tras notar que el robo fue frustrado, los delincuentes salen huyendo mientras que el conductor intenta alcanzarlos, pero fue en vano. El hecho ocurrió en la calle Macha y la organización Santa Teresa de Ávila, en Trujillo.